La importancia de encarnar el mensaje de Cristo y testificar. Bueno, y esto está referido con las últimas palabras, ¿verdad? Que siempre lo hacemos así, siempre tenemos una línea de la cual nosotros vamos reflexionando los días miércoles respecto de lo que se compartió el domingo y lo último que Dios nos ha estado hablando. Así que este mensaje se enmarca dentro de eso y la pastorcita el domingo pasado, con varios cortes de luz para los que estuvieron en la primera, ¿verdad? Ella compartió un mensaje que se llamaba Así en Puerto Montt como en el cielo. Y ella nos habló de varios puntos, pero yo tengo anotado aquí algunas frases que ella dijo. Y dice, tú y yo somos gente de reino llamados a reconciliar al hombre con Dios. Habla de nuestra tarea, de nuestro propósito, ¿cierto? Que cuando Cristo viene a nuestra vida y cruza su camino con el nuestro es también con un para qué. ¿Cuál es ese para qué? Que nosotros también llevemos ese mensaje a otros. No es solo para nosotros el Evangelio, sino que es para compartir. La pastorcita habló de imitar la vida de Jesús en nosotros. Ella dijo, el libro que aún no se termina de escribir es el libro de los hechos de los apóstoles. Porque también son los hechos de los discípulos de Jesús. O sea, tú y yo. Ese libro es bacán cuando tú lo lees, ¿cierto? Empiezas a ver todo lo que hicieron los apóstoles, los discípulos, después de que Jesucristo ascendió al cielo, ¿verdad? Y cómo ellos también se movían en prodigios, en señales, en milagros, en sanidades. No tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy. Y se levantaba, ¿cierto? Esa persona que estaba aliciada, que no podía caminar y todo después asombrado. Y cómo este no era la persona que siempre estaba ahí, afuera del templo. Y había todo un mover del Espíritu Santo. Pero la pastorcita nos decía, ese libro donde leemos todas esas cosas también es para oír. También nosotros podemos sanar por los enfermos. Hemos visto muchos milagros. Y hace muchos años atrás, cuando nos visitó Robbie Dawkins, no sé si se acuerdan de él, él decía que a veces no vemos tantos milagros porque no practicamos mucho. A veces no vemos tanto ese mover de Dios que leemos en la Biblia y que vemos en el libro, de hecho, sobre todo, porque no nos atrevemos a hacerlo tanto y a practicarlo. Esto no es de lo que quiero hablar, pero solo entre paréntesis, yo he orado por varios enfermos, varios enfermos. Algunos han sanado, otros no han sanado. Pero cada vez que oro por un enfermo es una oportunidad de que el reino de Dios se manifieste y de que esa persona que estaba teniendo una enfermedad o estaba siendo afligida por algo sea sanada. Y también he visto milagros. Una vez, paréntesis más largo, una vez fui al centro y había un caballero que no podía caminar bien porque le habían puesto como una prótesis, algo así, metálico. Y cuando oré y oramos con otras personas, él después pudo caminar y sintió que eso como que se volvió líquido. No sé, era la sensación que él describía. O sea, como que el metal, eso rígido, se había vuelto líquido y él podía mover mucho más su cadera. Son cosas que ocurren, pero cosas que ocurren cuando nosotros también lo intentamos. Entonces, el libro que aún no se termina de escribir es el libro de los hechos. Tú y yo podemos seguir cada día escribiendo nuestra historia y la de otros. Y ahí es que la pastorcita decía como este versículo, ¿verdad? Decía cuando Jesús le enseñó a sus discípulos. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, venga tu reino, venga tu gobierno, tu dominio. Hágase tu voluntad en la tierra como es en el cielo. Si en el cielo no hay enfermedad, Señor, en el nombre de Jesús, que aquí en Puerto Montt, en esta situación, en lo que está viviendo mi hermano, que tampoco hay enfermedad. Si en el cielo no hay hospital, como dice Juan Luis Guerra, tampoco acá, Señor. Sanidad en el nombre de Jesús. Si en el cielo no hay depresión, en el nombre de Jesús, sanidad también para las emociones. O sea, no es tan solo sanidad física, sino también sanidad del alma, de las emociones, del corazón, de la mente. Amén. Entonces, la pastorcita decía, así en Puerto Montt como en el cielo. Y mientras meditaba en el mensaje del domingo y pensando en qué compartir hoy día, y también con lo que he estado estudiando, de la maestría que yo les decía hace dos domingos atrás, lo que más quiero hacer es ir trasvasijando lo que voy aprendiendo, así aprendemos juntos. Está este punto de entendiendo el mundo actual, porque estamos hablando de un llamado que tenemos, de un llamado del ministerio de la reconciliación, que dice la Biblia, ¿verdad? Y que nosotros tenemos ese ministerio para reconciliar a las personas con Dios. Es como decirle, mira, el Señor te ama tanto, 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 que dio su vida por ti en la cruz, pero hay un problema, que es tu pecado, que era mi pecado antes que me convirtiera y que yo tuve que arrepentirme para recibir ese perdón de mis pecados, Dios es tu padre, etc. Nosotros tenemos ese ministerio de la reconciliación de ir a otros y hablarles de este mensaje. Entonces, una de las cosas que tenemos que hacer es entender el mundo actual. Y hay algo que me llamó la atención, que estuve estudiando, y cuando hablamos de entender al mundo actual, a mí se me venía a la mente esta palabra que dice que no nos amoldemos al mundo actual, ¿verdad? ¿Conocen esa palabra? No se amolden al mundo actual. Y esto es diferente, esto tiene que ver con entender el mundo actual, no amoldarnos al mundo actual, ni ser como el mundo actual, sino que era nuestra vida, por decirlo, antigua, sino entender cómo funciona el mundo hoy, ser entendido en los tiempos, que es lo que siempre nos dice nuestro pastor, qué cambios han ocurrido en las últimas décadas que también afectan cuando yo llevo el mensaje de la reconciliación. ¿Por qué de repente hay tantas murallas de las personas en contra del Evangelio o tantos prejuicios? Así que estuve estudiando esto. Ahí, mírenlo bien, obsérvenlo. Hay varios autores que hablaban de que el 2020 se produjo un cambio a nivel mundial, un cambio de paradigma. La primera parte, que habla de 1980, de ese periodo, dice así, que en 1987, tras la Guerra Fría, se dijo que el mundo estaba cambiando de paradigma y se hablaba de este mundo con la sigla VUCA, o VICA en español, que está al lado izquierdo. Que las características de ese mundo en ese tiempo, en esas décadas, era un mundo complejo y ambiguo, que era volátil, incierto, complejo, ambiguo. Esas eran las características del mundo. Y dicen los estudiosos de estas tendencias mundiales en el comportamiento de las personas que se estaba observando un cambio, que algo venía, como que algo iba a pasar en el mundo que iba a cambiar esta forma. Y resulta que cuando vino el COVID-19, la pandemia, ¿cierto? Dice que se vieron acelerados esos cambios y se transformó ahora en un nuevo mundo caótico y con la cual se denomina con la sigla BANI, o FANI en español, que sería frágil, un mundo que es frágil, un mundo que es ansioso, un mundo que es no lineal, que no se puede predecir muy bien, y un mundo incomprensible. Esto generalmente se estudia para lo que son las empresas, los negocios y cómo tratar con los clientes y todo eso. Pero también me lo pasaron en la maestría referido a nuestro negocio, por los negocios del padre. Cómo nosotros llegamos a las personas en este nuevo contexto, en este nuevo mundo que es caótico, que es tan frágil, que es tan fácil de romper, donde hay muchas personas que viven en ansiedad, personas que tienen angustia, que no tienen certeza del futuro, que no tienen certeza del trabajo, de la educación de los hijos, etc. Un mundo que no es lineal, que ya no se puede predecir bien lo que va a pasar, las causas, efectos, toda la violencia que estamos viendo sin ir más lejos de nuestro país, toda esta revuelta social o lo que ocurrió y no se sabe bien qué va a pasar. Y que muchas veces es incomprensible, es difícil de entender lo que está pasando. Y cuando nos pasaban esto, más que nada era para entender que estamos en un mundo que es así ahora. Y que esto puede ser una oportunidad para llevar el mensaje de Cristo, pero quizás de una forma súper diferente. En vez de decirle a las personas, vengan a la iglesia, es una oportunidad para que nosotros salgamos de la iglesia y vayamos a buscar a las personas. En la iglesia primitiva, que cuando estuvimos viendo eso hace dos domingos atrás y se produjo esa explosión de personas que crecieron de 25 mil, era a 20 millones en 210 años, el modelo de hacer iglesia era, se juntaban en casas, se juntaban en diferentes lugares, pero no en recintos, no tenían templos ni tenían edificaciones. Entonces la iglesia siempre estaba saliendo hacia afuera, hacia los mercados, hacia las ferias, hacia los lugares de educación, siempre iba hacia afuera. Y después de cuando llegó este emperador romano que se llamaba Constantino y que él se convirtió al cristianismo y él eliminó las persecuciones a los cristianos, cambió la forma de hacer iglesia. Y luego todo después estaba estructurado y ya no había una salida hacia afuera, sino que le decían a las personas, vengan. Vengan al edificio, vengan al templo, vengan al santuario. Y se perdió un poco eso de salir hacia afuera. Entonces ahora es una oportunidad, en este tiempo, en este mundo caótico, es una oportunidad para volver a salir afuera como lo hacía la iglesia primitiva. Y cuando les muestro esto, no es para que nos centremos tanto rato en esto, sino solamente para entender que hubo un cambio. Hubo un cambio. No sé si ustedes se han dado cuenta de todas estas subculturas que están apareciendo, desde temas de identidad de género, a otras cosas que ni siquiera yo las entiendo bien, y eso que tengo 35 o más, pero siento que igual ya, como los nuevos jóvenes, hablan cosas y escuchan música que yo ni siquiera entiendo. Entonces, tenemos un llamado a, de alguna forma, meternos en esas subculturas. Porque esas subculturas, lo más probable es que no van a venir a la iglesia por iniciativa propia. Y vamos a tener que ser esos pescadores de hombres que van a tener que salir afuera y meterse en esas subculturas para poder hablar de Cristo. Así que esto es una oportunidad. Cuando hablamos de fragilidad, por ejemplo, es una oportunidad de hablar del Señor acerca de esta resiliencia en Cristo. De que a pesar de los procesos difíciles que podemos tener en nuestra vida en Cristo, podemos salir adelante en los diferentes procesos que vivamos. En esta ansiedad, en este mundo ansioso, que tiene angustia por el presente y por el futuro, podemos hablar de visión. No sé si me van siguiendo la onda, pero son principios del reino que, de alguna forma, vienen a traer paz y a contrarrestar esas tendencias que se van a ver en la sociedad cada día más fuerte. Visión. En este mundo que es no lineal, que no se sabe bien qué va a pasar, no se sabe bien predecir las causas y los efectos, hablar de la flexibilidad y adaptarse en toda situación, como decía Pablo, por ejemplo, que en toda situación, en abundancia, en escasez, él era más que vencedor por medio de aquel que nos amó. Son principios. Y es en este mundo, por último, que es incomprensible ser renovados en el pensamiento y crecer juntos en un ambiente de iglesia. Son principios, pero esto se lo muestro solamente para entender que los estudiosos de las tendencias mundiales, del comportamiento de la gente, dicen que el mundo cambió con la pandemia. Yo creo que parte de eso se está viendo. La forma de hacer iglesia cambió también. Ahora estamos... En Estados Unidos leía unas estadísticas que mucha gente ya dejó de asistir a la iglesia. O sea, la asistencia que había de los miembros bajó mucho. De hecho, en Estados Unidos hay estadísticas que el 38% de los pastores renunció. Y todo por esta tendencia, este mundo, Bunny o Fanny en español, que es tan incierto. Hay muchas personas que ahora están viendo solamente la reunión por streaming. Hay otras personas que después de la pandemia simplemente dejaron de congregarse, tanto de manera presencial como de manera virtual. Entonces, esto de la pandemia realmente hizo un cambio y si nosotros no somos entendidos en los tiempos, no vamos a saber cómo hacer iglesia en este tiempo, en este mundo caótico. ¿Se entiende la idea? Traté de hacerlo lo más entendible posible. Entonces, en este contexto, ¿qué debemos hacer? Encarnar el mensaje de Cristo. Encarnar el mensaje. ¿Qué significa eso? Encarnar el mensaje. Significa básicamente que mi vida refleje el mensaje de Cristo, refleje a Cristo, refleje su enseñanza y que mi vida no sea como de un cristiano nominal que solamente dice, sí, yo soy cristiano, voy a la iglesia los domingos. Eso realmente ya pasó. Eso era para, eso tal vez podía causar un impacto en el mundo buca. ¿Ya? Tal vez. Decir, no, soy cristiano, voy a la iglesia los domingos. Pero eso ya no causa ningún impacto. Ningún impacto. Las personas ahora necesitan algunos, evidencia. A ver, muéstrame que tu Dios es real. Muéstrame un milagro. Y ahí cuando oramos, cuando se alargan las piernas, ¿cierto? Que es el testimonio que estamos hablando este último tiempo. Cuando ocurre un milagro, realmente la gente dice, wow, sí, aquí hay algo nuevo. Entonces, encarnar el mensaje tiene que ver con que realmente las enseñanzas de Cristo, Jesucristo, sea el centro de mi vida y yo viva en ese mensaje en todas las áreas de mi vida. O sea, como hablábamos también de ya no podemos separar, así como, mi vida en la iglesia y mi vida en el trabajo. No, eso ya no sirve. O sea, si queremos ser la iglesia que tiene este ministerio de la reconciliación, tenemos que encarnar el mensaje si no, nuestra vida no va a tener casi nada de impacto por no decir cero. Porque cuando vamos a hablar a alguien de una subcultura como se les dice hoy día, por ejemplo, de la LGTBIQ+, cómo nosotros vamos a llegar a esa subcultura y de, fíjense que eso es como un gran conjunto, yo me meto a ese conjunto y hay un montón de subconjuntos y yo no entiendo mucho, yo como siento que me perdí en algún momento. Pero, ¿cómo nos vamos a meter ahí? Nuestra vida tiene que carnar de tal forma el mensaje de Cristo que todo lo que hablemos, toda nuestra vida gire en torno a Cristo y eso lo ve a las personas. Eso sí llama la atención. Entonces, fíjense que cuando nosotros hablamos de encarnar el mensaje de Cristo estamos hablando de lo que Jesús hizo. Aquí dice la palabra en Hebreos 10 del 5 al 7 por eso la entrada en el mundo Cristo dijo a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas en su lugar me preparaste un cuerpo Dios haciéndose hombre y como dice Filipense y luego de hacerse hombre hacerse siervo obediente a la muerte y muerte de cruz Dios mismo nos da el ejemplo encarnándose en Jesucristo como es encarnar un mensaje me preparaste un cuerpo no te agradaron ni holocaustos ni sacrificios por el pecado por eso dije aquí me tienes dijo Jesús al Padre he venido oh Dios a hacer tu voluntad el Hijo estando en la eternidad con el Padre y con el Espíritu Santo el Hijo decide venir a la tierra encarnarse hacerse Dios hecho hombre hecho carne de carne y hueso nacer como un bebé estar en el vientre de María nueve meses él se encarnó él se hizo sus necesidades tuvieron que limpiarlo él se encarnó y vino a su pueblo al pueblo judío él se encarnó él vino a mostrar cómo era el Padre él vino a traer salvación a traer liberación a sanar a liberar a los oprimidos y a tal grado él estuvo dispuesto de encarnar el mensaje del Padre la misión del Padre que él fue a la muerte y muerte de cruz cuando dice muerte de cruz Pablo está está realzando la muerte que tuvo Jesús la muerte que tuvo Jesús fue terrible en ese contexto histórico ser colgado en un madero la Biblia dice maldito el que muere en un madero había una maldición para todos los que se han crucificado o sea culturalmente había una maldición y había una vergüenza de ser crucificado para nosotros es una cruz terrible dolorosa pero en ese contexto además significaba maldición ser maldito aquel que es colgado en un madero esto de ser encarnado debe resonar en nuestra mente y corazón y debemos seguir ese mismo ejemplo de que el mensaje de Cristo también lo vivamos de tal forma que cualquier persona que nos vea y conozca nuestra vida pueda pueda hacer pueda recibir lo que Dios tiene también para ellos a través de nuestro testimonio fíjense lo que dijo Pablo Pablo también se encarnó encarnó el mensaje fíjense entre los judíos me volví judío él ya era judío pero él ya no estaba bajo la ley pero él se cuando estaba con los judíos se metía en ese en ese subconjunto de los judíos entre los judíos me volví judío compartía con ellos estaba con ellos no me aislaba a fin de ganarlos a ellos entre los que viven bajo la ley me volví como los que están sometidos a ella aunque yo mismo no vivo bajo la ley claro porque él ya estaba libre en Cristo pero él lo hacía a fin de ganar a estos entre los que no tienen ley es decir todos los pueblos de ese tiempo los griegos y los corintos y todos los demás que eran gentiles que no eran del pueblo de los judíos o no eran de Israel dice los que no tienen ley me volví como los que están sin ley o sea él nunca se puso en una burbuja y dijo soy cristiano soy cristiano no quiero que me hablen no quiero no quiero escuchar nada del mundo no porque yo quiero vivir en mi mundo sagrado mi burbuja sagrada y nada de lo secular por favor no él se metió se va siguiendo la idea él se metió con los judíos con los gentiles no importaba él se metió en estas subculturas él se metió en la cultura y si tenía que ajustar algo y cambiar algo de sí mismo lo hacía a fin de ganar a las personas entre los que no tienen ley me volví como los que están sin ley aunque no estoy libre de la ley de Dios sino comprometido con la ley de Cristo a fin de ganar a los que están sin ley entre los débiles me hice débil a fin de ganar a los débiles me hice todo para todos a fin de salvar algunos por todos los medios posibles en la reina Valera dice me echo de todo para que de todos modos salve a algunos o sea ni siquiera Pablo me llama la atención ni siquiera estaba así como soñando con una mega iglesia Pablo decía voy a hacer todo mi esfuerzo me voy a meter en todas las culturas con los gentiles y comen carne sacrificada a los ídolos no importa porque yo sé que el Señor ya santificó todo así que voy a comer y voy a participar de ellos en todo con tal de que pueda ganar a algunos que heavy tremendo esfuerzo así cultural y de meterse en esto y romper con esquemas religiosos con el fin de ganar a algunos Pablo ni siquiera estaba soñando con una mega iglesia sino con tan solo ganar a algunos y vemos que el ministerio de Pablo fue tremendo y ganó a miles y millones de personas incluidos nosotros ¿verdad? porque el predicó a los gentiles a los que no eran del pueblo de Israel el no se convirtió a ellos sino que se puso en su contexto para poder llegar a ellos con el mensaje de salvación eso fue lo que hizo Jesús siendo Dios se hizo hombre siendo hombre se hizo siervo obediente hasta la muerte y muerte de cruz esto implica que nosotros tenemos que hacer esto también la nueva forma de hacer iglesia es encarnando el mensaje como lo hizo la iglesia primitiva como lo hizo la iglesia en China que veíamos todas estas estadísticas y todos decíamos señor un mover de tu espíritu santo pero un mover del espíritu santo también significa o también se traduce en encarnar de tal forma el mensaje que mi vida es fuego para los otros un fuego del espíritu santo hacia los otros y no estoy viviendo en una burbuja esto significa que debemos encarnar el mensaje para nuestros compatriotas para personas de otras nacionalidades para personas de otras religiones como voy a llegar a un budista como voy a llegar a alguien que practica la nueva era como voy a llegar a alguien que practica reiki de diferentes generaciones y subculturas estuve leyendo acerca de las generaciones está la Silent Generation de 1930 a 1948 los Baby Boom de 1949 a 1968 la generación X de 1969 a 1980 la generación Y o Millennials ahí estoy yo de 1981 a 1993 generación Z de 1994 a 2010 generación Alpha ya vamos en la Alpha de 2011 hasta la actualidad ¿cómo vamos a alcanzar a alguien de la generación Alpha que ahí está la Josefa por ejemplo si no sé qué videojuego están jugando por ejemplo me han contado que hay un juego que se llama Roblox ¿lo conocen? yo no lo conozco porque no dejo a mi hijo jugar esas cuestiones pero dicen que que tiene varios aspectos que hay que tener control parental ahí porque perfectamente podría estarle hablando un pedófilo a nuestro hijo haciéndose pasar por niños y hay una serie de cosas más entonces para aquellos que nunca habían escuchado el Roblox tenemos que meternos al Roblox y debe haber pastores de tecnología y pastores que se metan en estas cosas para las nuevas generaciones y debemos buscar esta forma de encarnar el mensaje para poder llegar a las generaciones que están ahora si no no vamos a tener cómo llegar entonces cuando hablamos de encarnar el mensaje hablamos de temas prácticos y que hay que pedir discernimiento al Espíritu Santo Señor ¿cómo lo vamos a hacer? ¿cómo me meto al Roblox? no sé me voy a crear una cuenta pero saber lo que está viviendo saber de lo que se trata les voy a decir una estadística que es súper fome súper 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 fome que la leí el otro día en Estados Unidos los niños de ocho años ya están podiendo acceder a pornografía los niños de ocho años y son imágenes y un tema que puede ser algo puntual pero que lo puede marcar por décadas en estudio y todo se habla de eso por décadas cosas que se metieron los papás se descuidaron permitieron tablets permitieron celulares no que usen nomás ojo ojo control parental ahí no que usen más que se entretengan ojo al lado de tu hijo porque estás al alcance de un clic de apretar tan solo una tecla y tu hijo puede estarse metiendo en cosas que pueden marcarlo por décadas esto es heavy pero hay que hablarlo porque estamos en una generación que ya nace con tecnología que ya nace en todo un ambiente tecnológico cuando fue la pandemia y tenían sus clases por Zoom todo eso los hace meterse en un mundo que si nos quedamos atrás en varias cosas podemos estar exponiendo a nuestros hijos algo que nosotros no queremos pero como no nos metemos los dejamos ahí expuestos entonces ojo ¿cómo puedo entonces hacerlo? ¿cómo puedo encarnar esto? bueno tu testimonio es poderosísimo hoy día de lo que más se habla de compartir el mensaje más que tomar la Biblia así como agarrar a bibliazos a las personas eso ya no funciona no sé si en algún momento funcionó pero ya definitivamente no funciona lo que más va a llegar al corazón de las personas es tu testimonio porque en este tiempo donde todo se relativiza y donde la gente piensa que no hay una verdad absoluta aunque si hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios es Cristo es Dios hecho hombre es Cristo la verdad eterna de Dios es absoluta pero como la gente ya se la ha inculcado tanto que no hay verdades absolutas y que todo es relativo entonces hay que hablarle en su lenguaje para poder llegar a ello y cómo le puedes hablar en su lenguaje hablando de tu testimonio lo que Dios ha hecho en ti hace poquitos días hice un ejercicio súper bueno si alguien quiere hacer ese ejercicio me lo pide y yo se lo envío es un ejercicio donde tú analizas tu vida lo que lleva en mi caso 35 años analizas tu vida y ves diferentes etapas de tu vida donde tú ves la mano de Dios ves tus puntos altos cosas que te trajeron alegría ves tus puntos bajos cosas que te trajeron tristeza abandono y ves transversalmente donde estuvo Dios en cada una de las etapas y después de que haces tu matriz realmente cuando yo la hice es como si yo sé mis puntos altos mis puntos bajos pero enumerarlo ponerles una una nota así cuáles fueron los más terribles o los que me dieron más alegría versus otros y ver la mano de Dios de manera transversal me hizo entender mucho mejor mi testimonio para cuando yo lo pueda contar y decir mira el Señor de 0 a 14 años que esa era mi primera etapa el Señor estuvo aquí cuando yo antes todavía no lo conocía y era mi niñez y era mi etapa cuando estaba en Karel Mapu el Señor estuvo aquí de esta forma de esta forma de esta forma de esta forma fue bacán si alguien lo quiere se lo puedo pasar totalmente gratuito pero tu testimonio es poderosísimo la iglesia primitiva y la iglesia en China nosotros vimos que no tenían Biblias ¿cierto? ellos no tenían mucho conocimiento de la palabra pero tenían al Señor de la palabra tenían el testimonio de lo que Dios había hecho con ellos tenían su experiencia su devoción su amor por Él su obediencia en las enseñanzas de Jesús y los beneficios de obedecer la palabra de Dios tenían la vida en iglesia la vida en comunidad donde compartían todo eso era lo que ellos transmitían cuando hablaban del mensaje de Cristo ellos no hablaban de doctrina de requisitos no tienes que venir vestido a la iglesia así porque si no Dios no te acepta ellos no hablaban de cosas así no hablaban de temas religiosos de cumplir con esto para que Dios te acepte no ellos hablaban de su vida ellos hablaban de lo que vivían en comunidad y como compartían las cosas no hablaban de una religión ni de un conjunto de normas sino de una experiencia viva real genuina eso es lo que hoy en día nosotros podemos compartir con otros no debes subestimar la historia de tu vida con el Señor lo que Él ha hecho cómo cuándo fue que Él cruzó su camino con el tuyo cómo estabas tú antes de ese tiempo cómo estuviste después qué cosas fue haciendo Dios qué sanidades fue haciendo Dios en el camino y por supuesto entendemos que nuestra vida no está exenta de aflicciones ¿cierto? Jesús nunca nos prometió el mundo de Vilcipapo de Quempiña en una isla eso es de generación millennials y todo bien ¿cierto? sino que dijo en el mundo van a tener aflicción le dijo a sus discípulos pero confiar que yo he vencido al mundo entonces es cómo Dios se glorifica en medio de las pruebas que vivimos en la vida la verdad de la palabra de Dios es objetiva y es eterna es absoluta como dijimos pero las perspectivas de las personas no las perspectivas de las personas son subjetivas entonces donde todos están hablando de tanto relativismo es donde el testimonio cobra tanto valor y donde nosotros podemos encarnar el mensaje de esa forma fíjense algunos versículos que hablan del testimonio y con esto ya voy terminando así que si quieren los músicos pueden pasar miren Jesús le dijo a sus discípulos cuando venga el Consolador que yo les enviaré de parte del Padre el Espíritu de verdad que procede del Padre él testificará acerca de mí o sea el Espíritu Santo nos iba a recordar cosas de Cristo nos iba a revelar también la palabra ahora que la tenemos y también ustedes darán testimonio darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio eso les dijo el Señor a sus doce pero también nosotros hemos estado con el Señor en nuestra vida y también el Señor ha hecho cosas y de eso podemos testificar y también la palabra aquí dice que el Espíritu Santo también va a mostrarnos cosas de Jesús también para hablar a otros y también hay otra palabra que viene a mi mente que es cuando nos presentemos delante de los gobernantes o delante de otra persona dice que el Espíritu Santo va a poner en nuestra boca lo que tenemos que decir así que no tengamos miedo de testificar amén que tengamos miedo de abrir nuestra boca y que el Señor la llene para testificar otra palabra en Hechos a la noche siguiente el Señor se apareció a Pablo y le dijo ánimo ánimo Pablo así como has dado testimonio de mí en Jerusalén es necesario que lo des también en Roma da testimonio de mí el libro de Apocalipsis dice que el testimonio de Jesucristo ayúdeme es el es el ¿cómo es? el sí el testimonio de Jesucristo es el Espíritu de la profecía es medio enredado esa frase pero habla de el testimonio de Jesucristo ¿quién es Jesucristo? lo que ha hecho Jesucristo es el Espíritu de la profecía de todo lo que veía Juan en el libro de Apocalipsis lo que escribió es el testimonio de Jesucristo fíjense acá así que no te avergüences le dijo Pablo a Timoteo no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor no te avergüences que no te dé miedo ni tampoco de mí y eso me llamó la atención porque aquí Pablo dice lo que él ha sufrido por causa del Evangelio que por su causa soy prisionero al contrario tú también con el poder de Dios debes soportar sufrimiento por el Evangelio y esto es verdad esto es cierto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor y por último esta palabra en Apocalipsis que es un poco fuerte pero esto es lo que vio Juan al fin de los tiempos dice ellos lo han vencido por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte por supuesto tiene todo un contexto y eso lo podemos revisar en casa pero aquí habla de que estas personas vencieron por medio de la sangre del Cordero y por el mensaje del cual dieron testimonio ese es el testimonio de Jesucristo lo que Él ha hecho en nuestra vida lo que Él está haciendo lo que Él hizo lo que está haciendo y lo que hará amén así que quiero invitarte a que te pongas de pie vamos a orar ah Señor Señor en este tiempo que estamos yo siento Dios que estamos recibiendo algo nuevo Señor un vino nuevo yo percibo Señor que este este último tiempo estamos recibiendo un vino nuevo Señor sobre esta casa Señor algunos lo pueden llamar un avivamiento Señor algunos lo pueden llamar un avivamiento personal pero yo siento que Tú estás derramando algo nuevo Señor y queremos cuidarlo queremos atesorarlo y queremos darlo a otros Señor y queremos pedirte que nos hagas entendidos en los tiempos Señor como los hijos de Isaacar que sabían lo que Israel tenía que hacer en ese contexto en ese tiempo particular en esa generación ayúdanos a ser entendidos en los tiempos Señor ahora en este tiempo Dios con esta generación alfa con esta generación Z y todas estas otras generaciones y este mundo Bani Señor un mundo caótico frágil donde hay angustia donde no hay una tendencia lineal y no se sabe qué va a pasar donde hay mucha incertidumbre Señor ayúdanos a ocupar esta situación actual como una oportunidad para llevar tu mensaje a otros Señor y que podamos hablar de ti a través de nuestro testimonio Señor en el nombre de Jesús y si alguno de nosotros Señor estuvo pensando mientras compartía Señor y decía en su mente pero yo no tengo tanto testimonio yo siento que Dios no ha hecho tantas cosas conmigo siento que no le he dado tanto permiso a Dios para que haga cosas en mi vida más bien he tenido como algunos murallas que impiden que Dios haga ciertas cosas ayúdanos a demoler esas murallas Señor para que tú vengas y puedas hacer toda la obra que quieres hacer en nosotros Señor queremos arder por ti Jesús y queremos que el fuego Señor no se apague que sea un fuego que arda de ahora y para siempre Señor hasta el día Señor en que volvamos a tu presencia pero queremos arder por ti en el nombre de Jesús un fuego Señor que tal como estas personas en Apocalipsis 12-11 dice que ellos no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte que tremenda esta palabra Señor pero ellos no valoraron tanto su vida como para evitar la muerte con tal de no negarte a ti Señor con tal de no negar al cordero como la iglesia primitiva como la iglesia en China que no le importaba Señor las consecuencias ellos no iban a negar al cordero jamás ayúdanos Señor a tener una conversión tan genuina que nuestra vida arda por ti y que estemos dispuestos Señor a arder por ti continuamente Señor independiente de las consecuencias Señor ven Dios en el nombre de Jesús Amén 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 Amén